Bienvenidos al canal del Conspiraloco Este miércoles 24 de julio de 2019 una marcha docente fue brutalmente reprimida por efectivos de la policía de la provincia de Salta en las inmediaciones de la Casa de Gobierno en el marco de la disputa que llevan los trabajadores por lograr mejoras salariales De esta forma los uniformados arremetieron contra los trabajadores que se encuentran en plan de lucha para lograr la reapertura de paritarias provinciales Gracias por ver este video y por compartirlo Gracias por ver el video